Me imagino que en ese entonces andabas todo loco, ni pensabas nada, güey. Es que en realidad, o sea, realmente, la primera vez, yo creo que pise un fondo, güey, inconsciente, güey. Bueno, yo le digo así, un fondo inconsciente, güey, porque yo tenía las ganas de cambiar y quería cambiar, y luego llegué a un anexo, güey, y luego llego, güey, me dan tres días en la cama, y lo primero que hacen es enviarme un platillo de comida, güey, de sopa, sin consomate, sin condimento. La pura sopita. La pura sopita espiritual le dicen, güey, puta verga, ¿qué es esto, güey? No, mames. Dije yo, güey, o sea, no mames, dije, yo esperaba, no sé, un pollito, un arroz, güey, un huevito en la mañana, algo así, güey, no sé. Pero no, valora. Y luego lo primero que me dice el servidor, no, aquí te la tienes que aplicar, tienes que valorar, perro, lo que no valoraste afuera. Vete a la verga, güey, ¿y tú qué chingados eres, puto, para decirme que valore, güey? Ni mi jefa, perro, vete a la verga. Sí, pero sí, güey, todo eso de cuenta que, puta verga, no mames, empecé a valorar lo que es comer en casa, perro, yo digo, güey. Comer en casa con la jefa, no con la jefa, pero la comida de la jefa que muchas veces le rechazaba, güey. Sí, güey. Pero, pues sí, güey, o sea, son cosas, güey, que las extrañas al final del día, güey, cuando ya estás encerrado, güey, que ya estás ahí y, puta verga, hasta lo que. Eso pasa en todo, ¿no, güey? O sea, cuando tienes algo, mucho tiempo te acostumbras y el día que lo pierdes, güey, ahí dices, a la madre, güey, o sea, tenía este pedo y ahora sí lo extraño y vale verga y, pues, está cabrón, ¿no? Sí, güey, no mames, pinche refrán ese que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ves perdido, güey, hasta que lo pierdes, hijo de puta, güey, me cayó como que así como anillo al dedo, así, güey, como anillo al dedo, perro, porque ya lo viví yo en carne propia, güey, y la familia también, güey, o sea. ¿Y por qué, o sea, te daban de alta y le seguías otra vez o cómo, o esas veces? No, te daban de cuenta que la primera vez, pues, yo decidí por mi propio, por mi propia decisión, aceptar, güey, la ayuda que te brindan los centros de rehabilitación, obviamente, güey, el trabajar con problemas así de adicciones, güey, que viene siendo el trabajo es contigo mismo, güey, con tu manera de pensar, con tu manera de ver la vida y con tus emociones, güey, que las emociones creo que yo son, creo yo que son las primeras que impulsan al drogadicto a irse a drogar, güey, o sea, son las que te sacan, güey, o sea, luego, luego, o sea, una emoción fuerte, güey, de ira, de rencor, no sé, de sentimiento tal vez, así, sentimientos encontrados, infidelidades, desamores, güey, todo eso como que te avienta, güey, perro de puta, te quedas en la soledad, güey. ¿Crees que tenga algo que ver la infancia en ese pedo? También, güey, porque mucha gente. O sea, porque tú, tú, digo, tú, tú conviviste con muchas personas que tuvieron, este, esas acciones, digo, no sé si hay algo en común entre todas esas personas, güey, o sea, platicaban de todo, ¿no? Todos, fíjate, cada quien tiene su historia, yo estuve con un chingo de, 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 o sea, he estado en varios anexos, güey, y todos, todos tienen una historia, güey, pero creo yo, güey, que la mayor parte de todos los, todos los adictos, güey, que realmente son adictos, güey, que, 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 o sea, que no se pueden controlar, güey, obviamente un adicto es una persona que no es capaz de controlar su manera de consumir, güey, porque hay personas que se drogan y, y, y no, no pierden tanto el control, güey, pero un adicto no, güey, un adicto tiene problemas de control. Tiene problemas para controlar su manera de consumir, güey, tiene problemas de actitud, güey, y tiene, pues, un chingo de cosas por, por, este, por, por qué drogarse, güey, un chingo de motivos, güey, que, que lo orillan, güey, a drogarse, aunque hay veces que en contra de tu voluntad, güey, te drogas, pero. Por el mismo círculo de amigos, güey. Por el mismo círculo vicioso, el círculo de amigos, o por las mismas emociones, güey, yo cuando recién perdí a mi familia, güey, estuve un chingo de tiempo, yo digo que en depresión, güey, güey, y por la misma depresión, güey, puta, me drogaba, güey, y. Buscas una alternativa, güey, o sea, es que la depresión, bueno, y lo he escuchado, güey, que la depresión es cuando ya no tienes objetivos, güey, ya no tienes metas, güey. No, güey. O sea, se te queda todo ese pedo, lo mandas a la verga, y eso es lo que hace la depresión, cuando ya no tienes algo por qué salir a la calle, güey, por qué, ¿sabes? Sí, por qué luchar, o algo por sobresalir, por echarle ganas. En tu mente, a lo mejor sí tienes una familia, sí tienes esto, pero en tu mente eso no lo capta, güey, o sea, y entonces por eso es. Esto no, güey, fíjate que yo tenía mi familia, o sea, mis hijos, güey, y no, güey, o sea, en el momento en que los tuve, era una carga muy pesada, güey, y yo nunca quise cargar con esa responsabilidad, güey. Hasta que perdí la responsabilidad de estar ahí como un padre, güey, sí, güey. Porque los buenos momentos que viví, que jugar a los monitos que al fútbol y momentos bien bonitos, compadre, que puta ya se me fueron, güey. Sí. Y todo eso, a la verga, me dio un golpe así, el machín, güey, el que me hayan dicho, no, pues es que, pues mejor es de lejito, no, güey, porque encargas muchos problemas, eres drogadicto, y no tienes así como que un futuro, güey, o cosas así, o no se te ven las ganas de salir adelante, y el rechazo, güey, puta verga, o sea. De ellos. Son dos, tres vergasos, por parte más de la mamá de ellos, o sea, con conflictos que tuve con la mujer, güey. Sí. Y, pues, mi conducta, güey, o sea, realmente la mujer no era el problema tanto, sino que mi conducta era la que me hizo. Por allá, güey. Ajá, la que...